Pues el maestro Wu, que es el que interpreto yo, es un señor mayor que está en paz consigo mismo, que está en un estado muy zen, muy tranquilo, muy equilibrado y que juega el papel del orientador y el que ayuda a conducir a los chavales a encontrarse a sí mismos. Poco es eso. Y soy su hermano. Exactamente. Yo soy su hermano y todo lo que él tiene de zen lo tengo yo de gamberro, de villano, de macarra, de destructor de la humanidad y de ninjago y de querer hacer el mal por doquier. Él se llevó la parte zen y yo me llevé la parte macarra. Pero bueno, el personaje es el padre del Oloi, del ninja verde, y bueno, hay una transición hacia la luz, hay un camino que recorren juntos ese padre y ese hijo que nos recuerda a otras grandes sagas de intergalácticas y recorren un camino juntos con la ayuda también del maestro Wu y esa es la parte más chula de la peli. Para hacer, claro, no solo hacer el malo, sino que ese personaje Garmadon tiene una transición a otros sitios más... no sé, dejemos que es la gente de la película. Bueno, pues mi personaje es Lloyd. Es un chico que por las mañanas va al instituto, va a clase con sus colegas, normal, y luego por las tardes es un ninja secreto que intenta detener a su padre, Garmadon, el malvado Garmadon, que intenta conquistar por todos los medios y continuamente se ha convertido como en algo cotidiano e intenta conquistar ninjado. Entonces, pues, son ninjas secretos, se preparan, luchan contra Garmadon y ahí está el conflicto. Mi personaje es Cole, que es el ninja de la tierra, es amigo de Lloyd, que es un chico con problemas porque... es así, esto es así. Sí, porque no tiene amigos en el instituto, porque obviamente es el hijo del malvado y todo el mundo sabe que es el hijo del malvado, entonces tiene bastantes problemas en el instituto y no tiene amigos, y tiene 4 o 5 amigos, y yo pertenezco a uno de ese grupo, que a la vez, pues, somos en nuestros ratos libres ninjas. Sí. Yo en mi caso sí. Yo también. Era la primera vez que me enfrentaba a un reto como este, y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y muy contento, además, con la película, que es una película muy chula, muy divertida. Yo también. Ha sido mi primera vez y ha sido, como dice Patrick, un reto maravilloso. Hemos tenido una ayuda increíble, tanto como de José Luis y de Sergio, que era el técnico que estaba allí. Nos han ayudado mucho a cómo afrontar el personaje y qué tonos teníamos que coger, porque, bueno, digamos que, por una parte, siendo actores, nos ayudaba mucho a la hora de doblar. Pero luego había cosas técnicas de doblaje que teníamos que aprender a hacerlas como tocaba. Es que lo que la gente no sabe es que el doblaje, normalmente, estás doblando tú solo. Entonces, nosotros casi que nos hemos conocido hace nada, ¿no? Y tú estás en un estudio con un señor, que es el director de doblaje, y con un técnico, que también es un señor. Y ahí, entre los tres, se crea la… o sea, se trabaja tu personaje y doblas tú el personaje. Y luego ellos lo montan. Una vez que da oportunidad de conseguir… No. No, bueno, nos hemos visto alguna vez allí en el estudio, pero se trabaja solo, bueno, solo con los dos compañeros que ha nombrado Jordi, con el director y con el técnico. Pero es que es un trabajo… yo creo que está bien que sea así porque precisamente es algo que tiene bonito el doblaje, es que es muy liberador, que no tienes nadie… que sea los primeros cinco minutos a lo mejor te da corte que te vea el técnico y el director, pero cuando llevas ya tres horas metido ahí ya pones caras para sacar la voz, para sacar lo que quieres hacer, haces gestos, cosas que al no haber imagen te permites hacer para encontrar bien el tono y los giros, para que sea muy rico al fin y al cabo. Bueno, lo que sí que… hay que vocalizar mucho y muy bien, ¿no? A veces en una película normal, con que se entienda, vale, pero en este caso se tiene que entender todo muy bien, muy perfecto porque las voces es lo que importa, ¿no? Y eso a veces a mí me costaba, el pronunciar todo exactamente muy bien… Sí… perdona… No, 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 eso… No, sí, luego el hecho de que tienes que… a diferencia, por ejemplo, muchas veces de la acción, tienes que darle mucho más matices en la voz porque al ser un dibujo animado que en la misma frase necesita que tenga mucho más color la frase de lo que tendría en una película o en una conversación normal. En una conversación normal tú puedes hablar de una manera, bueno, digamos plana en algunos aspectos y en esto no podías hacerlo, ¿no? Y había que aprender eso un poco. Tienes que continuamente darle colores a los tonos, ¿no? Y matices. Y trabajar más con tonos que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar tanto con el tono sino más con la interpretación o… No, y cuando tienes problemas la figura del director de doblaje está para eso, ¿no? Para decirte, oye, aquí pues… esto no lo estás haciendo bien, ¿no? Quiero decir, en ese sentido funciona lo mismo que en un plató. Hay un señor que te dice, no vas bien, tira para otro lado. Y entonces eso es lo que hace… pero no. Es curioso que cuando te pones a doblar, yo creo que te pones un chip, sabes que tienes un micro, como en este caso aquí, un micro que tienes que doblar y tienes que poner una voz y que sea correcto y que se entienda todo. Y hay un chip que se activa, que no se activa a lo mejor cuando estamos grabando en tu serie o en la mía o en una peli. Que es, tengo que hablar perfecto. Y realmente, desde el principio empiezas a vocalizar. Se te puede ir, por supuesto, y más de una vez se te va alguna palabra que… Alguna palabra complicada de vocalizar, pero… Yo creo que hay un chip que se activa ahí, que te hace, por mucho que juegues, ser muy, muy correcto en la vocalización. Sobre todo para que no te lleven la atención. Y sobre todo porque tenemos un director de doblaje, que hay que contarlo, que es José Luis Angulo. Un súper conocido, entre otros, por doblar a David Hasselhoff y Michael Knight en El coche fantástico. Y que tiene una voz estupenda y que cuando ya le oís hablar yo creo que se te pega, ¿no? Claro. Dices, uy, vamos a hacerlo bien. O que no te salgan acentos o que… Sí, sí, estás muy pendiente de esas cosas. ¿Cuál ha sido tu peor excusa para dejar plantado a alguien? ¡Ostras, tú! Cuéntanos, cuéntanos, Patrick, cuéntanos. Las voy a poner aquí para que no se mezcle. Mi peor excusa para dejar plantado a alguien. Tienes muchas, ¿eh? O sea, no te hagas ahora el… No sé, voy a dejar aquí y luego… Me duele la tripa. No, 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 no falla, no falla. ¿Cómo compruebas tú? Que no me duele. Vamos a ver. Yo he sido bueno, ¿eh? No me vayas aquí ahora… A ver… A ver… ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida? ¡Ostras! Pues… Yo no me he puesto tan profundo tampoco en la pregunta. Pues no lo sé. Yo creo que depende del momento. Depende del momento. Hay momentos en los que sería… No sé, la de… For a Laura Love de Led Zeppelin. Otras sería California Love de Tupac. Otras sería… Michael Jackson, Beat It. Depende. 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 Bueno, tú en esto eres un especialista. Un momento, tierra, trágame de tu vida. Un momento, tierra, trágame de tu vida. Yo recuerdo uno… Yo recuerdo… Yo recuerdo uno y que le vamos a contar ahora mismo. El de Almería. Sí. En Aguadú. Cuéntalo, 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 cuéntalo. Conocimos a una persona que trabajaba con nosotros y estábamos en Almería y nos invitó a pasar un día en su yate, ¿no? De estas cosas que pasan normalmente. Lo normal. Y fuimos y estaba con una chica y el señor pues era mayor y tal. Y le dije… Es tu hija, ¿no? Así le dije. Sí, sí. Y dijo, no, no, es mi novia. Muy bien. Y entonces en ese momento acabamos de llegar y le dije, mira, Boré, dije tú… Ya no nos invita más, ya se acabaron las motos de agua, el yate… Sí, sí, sí. Se acabó todo. Se acabó todo. Mi cara, mi cara cuando le dice, ¿qué? ¿Qué es tu hija, no? Y le miro como… No preguntes eso. ¿Dónde has visto? ¿Dónde has visto que era…? Sí. No, pero luego lo solucioné diciéndole, no, pues es que te veo súper joven. Es que, joder, es súper joven. Es verdad, es verdad. Claro, sí, pero fue un momento muy tierra a tragarme. Después del estereo súper joven hubo un silencio raro en el cual no supimos si eso coló o no, pero bueno, nos subimos a las motos. A ver, me acuerdo de decirlo, decir, no, es mi hija, darme la vuelta, mirarte a ti y decir, buf, tú le he cagado. Sí, sí, sí. Pues un saludo para Movies, que tenéis que ver la Lego Ninjago película. Sin falta, sin falta. Y un gran saludo, un gran, gran, gran saludo a Movies, que hacéis todo lo que hacéis maravillosamente bien y es fantástico. Sois la caña de España. A ver, es que me habéis jodido el discurso, pero Movies, de verdad, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí con nosotros y no os perdáis la Lego Ninjago película, el 22 de septiembre. Bueno, pues ya sabéis, este viernes 22 de septiembre se estrena la Lego Ninjago película en cines. Es una peli en la que está Jordi Sánchez poniendo la voz al maestro Wu, Estoy yo, está Borebuika, está Berencuesta, está Patrick Criado y es muy divertida. Y a los padres, que eso es muy importante, les va a gustar, porque son películas que, eso está muy bien, que se contemple, gustan igual a los padres que a los niños. Eso es importante. Si no me gusta la tiro, ¿eh? Que es lo más raro que me ha pedido un fan que le firme un autógrafo en un baño mientras estábamos meando o hablando, claro. Y le dije que se esperara a que me lavara las manos. En un tanatorio también me han pedido un autógrafo, que es también rarito. ¿Puedo contestar también a esa misma? No es lo más raro que me han pedido, pero lo más raro que me han dicho y lo más divertido que me han dicho es, tío, 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 de verdad, es que soy tu hobby. Soy tu hobby. Hace años, tío, y lo tengo marcado a fuego en la memoria, porque he sido una mezcla ahí entre soy fan... No sé muy bien. Yo dije, estaba el señor de los años de moda, igual era... Pues yo tu Gandalf, tío, yo qué sé, soy tu hobby. Me parece muy bonito. Soy tu hobby, me gusta. Otra. Bueno. A ver. Momento tierra, traga mento vida. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Momento tierra, traga mento vida. El más... Sin duda fue la entrega de los Goya en la que hubo aquel error con una... no se abrió el sobre y tuve que rectificar y cuando ya estaban a punto de salir a recoger el Goya unos chavales y ese fue el momento de Dios, que no quiero estar aquí. Tierra trágame, Señor llévame pronto, Señor dame paciencia. Ese fue el momento más, sin duda. Vamos, ese es fácil. A ver, me toca. ¿Cuál es el primer Lego que recuerdas? El de la película, porque nunca he tenido un Lego. El maestro. El primer Lego que recuerdo es una figura gigante en un centro comercial de Lord Vader, de Darth Vader.